Un balance positivo de gestión entregó el rector de la Universidad de Narillo, Carlos Solarte Portilla, luego de su viaje a la ciudad de Bogotá este miércoles 4 de mayo, donde se reunió con el viceministro de Hacienda y con el coordinador académico de la Comisión Nacional de Acreditación. Con el señor coordinador académico del Consejo Nacional de Acreditación, se estableció que el día 16 de mayo es la fecha para la entrega personal del documento final de autoevaluación con fines de acreditación. De tal manera que ese día el Consejo recibirá los documentos y quedamos ya a la espera de la designación de los pares nacionales e internacionales. Hemos tenido una excelente colaboración en el Consejo y confiamos en que esta designación se realizará en un periodo corto para que la universidad pueda atender la visita, ojalá, este mismo año. La autoevaluación y acreditación institucional se constituye en la suma de esfuerzos de todos los estamentos universitarios y para el almamáter es satisfactorio conocer que el 16 de mayo se hará la entrega del documento que una vez radicado en el Consejo Nacional de Acreditación, se iniciará en la Universidad de Nariño el proceso de sensibilización. Un proceso de apropiación de lo que significa la acreditación institucional que repito, como todos los nariñenses, confiamos en que tenga una respuesta favorable en el Consejo. En el Ministerio de Hacienda se logró el compromiso del viceministro para agilizar conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación el desembolso de los 10 mil millones de pesos que quedaron comprometidos el año anterior para la construcción de la fase 2 del nuevo bloque 1. Destinados a la construcción del ala sur de lo que será el nuevo bloque 1, el edificio más moderno que se construirá en este campus, lo he repetido, el ala norte está debidamente financiada y el ala sur está aprobada, hay un compromiso de agilizar el desembolso. En este ministerio también se abordó el tema pensional y la voluntad para colaborar en dos aspectos fundamentales para la institución. El primero, que la universidad reciba lo que se denomina bono de valor constante tipo B. ¿En qué consiste? En que se hace un giro anual anticipado para el pago de las pensiones, a diferencia de lo que tenemos hoy, que recibimos pago por cuatro trimestres vencidos. Allí tenemos una hoja de ruta bastante clara, la hemos venido cumpliendo, pero no se ha concretado, es que es un tema muy, muy, muy complicado. Y lo mismo que en el pasivo pensional del liceo está el equipo del señor viceministro de Hacienda buscándole una salida. Si logramos eso, realmente sería una extraordinaria noticia que se sumaría ya a la solución en cuanto a la financiación del funcionamiento que hemos difundido ampliamente para el caso del liceo. De igual manera, el rector de la Universidad de Nariño adelantó gestión en el Ministerio de Educación Nacional para verificar los procesos académicos. Únicamente estamos pendientes de la expedición de una resolución de alta calidad y en el resto de procesos estamos completamente al día.